El Tribunal Supremo Electoral tiene una carrera por delante. Los comicios municipales y legislativos de 2021 todavía se ajustan detalles. El nuevo organismo colegiado deberá realizar su primera prueba de fuego. Los diputados aún analizan reformas con los actuales magistrados. El asocio para el monitoreo electoral cuestionó algunas modificaciones al código electoral que son hechas a discrecionalidad de los partidos políticos. ¿Cómo el legislador ha visto el tema electoral? Siempre lo ha visto pensando en reformas puntuales, reformas ad hoc. Nunca ha visto el panorama completo de una reforma al sistema electoral de forma integral. Y esto es lo que demuestra el informe porque son más de 200 reformas y muchas de ellas son sobre temas muy específicos las que se han dado. ¿Reformas a la medida de los partidos? En algunos casos sí han sido reformas por una coyuntura específica y hay otro grupo de reformas que provienen de sentencias de la sala de lo constitucional. Ahí lo que hay es un examen de las reformas que sufrió el código antiguo desde 1992 y el código nuevo de 2013. Y en ambos casos se ve que fueron sometidos a reforma tras reforma, más que todo saliendo al paso de la coyuntura en la que se dieron. El derecho al voto de millones de salvadoreños en el extranjero es una tarea que se tiene pendiente. Las reformas parece que no llegarán antes de 2021. Otros países lo tienen sin mayor problema. Lo que pasa es que aquí evidentemente la incógnita de cuántos son los que pueden votar y a quiénes pueden favorecer es lo que detiene cualquier reforma. Mientras se esté con esa incertidumbre y no se quiera jugar a que las personas que están fuera tengan derecho al sufragio independientemente de a quién le van a votar o no, entonces esa cosa no va a avanzar en el país. La población y otros sectores critican los retrasos al momento del conteo de votos en las elecciones para diputados. La piedra en el zapato para el TSE. Pero ¿qué opciones se pueden implementar? Dar una debida y oportuna capacitación a los miembros de mesa para que no haya ningún problema a la hora de realizar el escrutinio. Debería exigir la existencia de una modalidad de voto que se llama voto múltiple, en lugar de estar contando marcas, contáramos votos como lo tiene Honduras. El problema aquí se hace en la distinción entre marcas y votos. Eso es lo que mete ruido y produce todo el problema en el escrutinio. Este equipo presentó un estudio donde se determina cuáles son las alternativas para el rediseño del sistema electoral salvadoreño y comprende como base investigaciones desde el 2000 hasta 2017. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.